El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Por eso hoy en Actualicia te veremos un microchip para ciegos. Además conoceremos qué hace un community manager. Y por último conoceremos qué empresa cumple 30 años. Que no te coma la tecnología. Ponte al día y actualízate. ¿Te imaginas un microchip que permita ver a los ciegos? ¿O un tatuaje que te permita recordar cuál es tu contraseña? Estas son las noticias de la tecnología. Noticias de la tecnología. El microchip que permite ver a los ciegos. Resulta que científicos en Alemania han logrado devolver la vista a pacientes ciegos con la implantación de un microchip en la retina. Se trata de microcircuitos desarrollados por la compañía privada Retina Implant, los cuales poseen una resolución casi de 1500 píxeles y son capaces de hacer que una persona que no ve nada pueda al menos tener una idea de cómo es el entorno. En pruebas iniciales, el implante fue colocado en varios pacientes, algunos de los cuales no notaron mejoras debido a que su condición era demasiado avanzada, pero la mayoría logró detectar objetos brillantes. El profesor Eberhard Schroener, creador del dispositivo, ha explicado que los mejores resultados del implante fueron obtenidos con un paciente llamado Mikatero, quien logró reconocer cubiertos y una taza colocados sobre una mesa y la cara de un reloj. También pudo discernir siete tonos distintos de gris y logró caminar por un cuarto en forma independiente. El chip funciona al transformar la luz que entra al ojo en impulsos eléctricos, los cuales son suministrados al nervio óptico. Opera con energía externa. En el estudio preliminar, fue añadido a un cable que sale por la piel detrás del oído para conectarse a una batería. Para el investigador Schroener, este estudio presenta una prueba de concepto que estos aparatos pueden restaurar la visión a humanos ciegos, pero el objetivo final de su aplicación clínica tomará todavía algún tiempo. Motorola patenta un tatuaje micrófono. La tendencia en los últimos meses ha sido desarrollar aparatos que apoyan a las funciones que tenemos en dispositivos móviles. Mientras ya se tienen los relojes inteligentes en su primera oleada y próximamente vendrán las gafas, Motorola parece ir un paso más allá con el primer tatuaje micrófono que se usa en el cuello. De acuerdo con el diario El País, este es un proyecto que ha sido patentado en Estados Unidos por la empresa para que la gente se comunique con este parche que iría en la garganta y tendría conexión con un smartphone u otros equipos con Bluetooth. El tatuaje sería capaz de captar las vibraciones de sonido que vienen de la laringe para disminuir el sonido de ambiente y captar solo la voz de las personas. Además, su fuente de energía podrían ser baterías que aún no se definen si serían recargables. Según informes, Motorola lleva tiempo trabajando en los tatuajes electrónicos como métodos que podrían también sustituir a las contraseñas. Hoy en día, el Internet ha permitido que pueda regalar ese obsequio especial a esa persona especial sin importar dónde se encuentre. Por eso el siguiente reportaje se llama Romanticismo Digital. Romanticismo Digital Los recorridos por shopping o florerías quedaron atrás. El romanticismo se adecuó a los tiempos que corren y se volvió digital. Según una encuesta realizada por Mercado Libre y la consultora Opanel, el 57% de las personas que les gusta regalar detalles a su pareja compran sus regalos por Internet. La misma encuesta, hecha a partir de una muestra de 1,095 personas, afirma que el 74% de las personas acostumbran cotidianamente a hacer obsequios por esta vía, mientras que un 98% desea recibirlos. Entre las opciones elegidas por la gente, una cena romántica será la elección de 16%. Otras opciones elegidas son alguna prenda de vestir que es el 15%, chocolates el 8% y desayunos a domicilio el 6.4%. Además, los obsequios que menos se desean son los libros con un 14%, osos de peluche con un 11% y mascotas con otro 11%. Así que el romanticismo clásico parece haber quedado en el pasado. Las flores se encuentran en la lista negra de regalos con un 5%. Además, solo un 3% de los encuestados planea regalar una carta de amor. Hace un año, ese valor alcanzaba el 12%. En general, los regalos que se obsequian por internet cotidianamente son simbólicos y el costo no supera los 200 pesos. Muchos comerciantes y pequeños emprendedores ven en el internet como un lugar de oportunidad de potenciar sus ventas, ofreciendo una variedad de opciones que van de desayunas a domicilio hasta paquetes con escapadas para parejas. Así que ya sabes, si planeas hacer un obsequio, lo mejor es que busques en internet Romanticismo Digital. Si tú sientes que tu hogar está algo obsoleto, pues toma lápiz papel. Esto es La Tecnología en el Hogar. Bienvenidos a Tecnologías del Hogar, donde te mostramos algunas formas de hacer más fácil tu vida. Para empezar, tenemos la aspiradora Dyson DC35. La ventaja de esta es que no tienes que conectarla a la corriente y su diseño compacto permite llegar a lugares que una aspiradora normal no alcanzaría. Por si fuera poco, la DC35 proporciona 15 minutos de succión constante sin perder potencia, capturando más polvo microscópico y previniendo alergias. Y si eres un poco hipocondriaco, esto te va a encantar. La compañía japonesa crea para la Daiwa House un inodoro inteligente que analiza la orina, mide la presión arterial y la proporción de grasa en el cuerpo, así como la masa corporal. Además, tiene un calentador de asiento y chorros de agua multidireccionales para que todo se mantenga muy limpio. Tener este sanitario es como tener un laboratorio en casa, ya que toda la información la puedes descargar en tu computadora para analizarla más tarde con tu doctor. Incluso todos los retretes Toto cuentan con música ambiental y sonido de pájaros para disfrazar cualquier otro ruido. Muy inteligente. Ahora te presentamos unos lentes que no sirven para ver ni para cubrirte el sol, pero sí para tomar fotografías, grabar video, tener videoconferencias, ver direcciones, enviar mensajes, entre otras. Los Google Glass realmente son una pantalla pequeña con un marco especial que les dé el aspecto de lentes. Esta pantalla está conectada a una cámara, micrófono, bocina, y a través del Wi-Fi y del Bluetooth puede comunicarse con otros dispositivos, como un smartphone o aplicaciones de internet. Solo tienes que decir OK Glass y dar las instrucciones que quieras. Está atento porque este año saldrán a la venta. Está atento porque este año saldrán a la venta. Llegamos al final de esta sección, pero pronto regresaré con más tecnologías para el hogar. Llegamos a nuestro primer corte. No te desconectes. Seguimos actualizándonos.